Yo estoy junto a Víctor Chuñile, es podólogo, nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy importante, interesante, que tiene que ver con la reconstrucción de las uñas. Reconstrucción de uñas que se da, por ejemplo, en casos de que una persona o un paciente tenga la onicomicosis, que es el hongo que está y vive dentro de la matriz ungueal y afecta toda la uña directamente. Hace que se ponga gruesa, amarilla, ¿no es cierto, Víctor? Así es. Ahora, cuéntanos un poquito, Víctor, cómo las personas que tienen este problema pueden... Porque esto entra en el área más estética, en la población más estética, ¿no? O sea, es una mezcla entre estética y en sí la parte médica, del tratamiento en sí del hongo, en este caso de la uña. Correcto. La uña, o sea, las personas muchas veces tienen problemas de uña, que ahí vamos a mostrar algunas imágenes, donde tienen problemas estéticos en sí porque tienen un hongo o porque tuvieron una atrofia, un golpe, un desprendimiento de la uña por X motivo. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí justamente, por ejemplo, esta persona es un paciente que tiene una uña encarnada. Le llamamos uña encarnada, pero el nombre técnico es onicocriptosis, ¿cierto? Entonces tiene una onicocriptosis en quinto grado y esta persona sufría mucho con su uña, lógicamente, por el dolor. Y después de esto, de retirar la lámina de la uña, en sí se hace un tratamiento de reconstrucción de uña. Correcto. Vamos a ir viendo ahí diferentes procesos, que lo hizo Joana en este caso, en un caso de ella. Así que ahí nos va a ir contando ella lo que hizo con este paciente. Y estamos, déjame presentarte vos, Joana, porque estamos con Joana Bustos, que está con nosotros en la otra parte del estudio. Ahí la ven ustedes, está ahí vestida de cirujano. Y está Jessica también, que está con nosotros, que es podóloga y paciente también, Jessica, nos acompaña hoy día en el programa. Bueno, presentadas las chicas. Ahora cuéntanos un poquito, Joana, de qué se tratan las imágenes que estamos viendo. Generalmente, bueno, tenemos, se presenta una onicocriptosis. Nosotros tratamos la onicocriptosis, primeramente está dirigido a tratar la infección, ¿ya? Posterior a eso, hay que, se llama encarrilamiento en el fondo, pero es como que uno hace una guía para que la uña pueda crecer en forma normal. Porque una vez que la uña está incrustada, pierde su surco, pierde el ruedete, se deforma. Y el tratamiento que hacemos nosotros es un tratamiento conservador, que está orientado a reeducar la uña, ¿ya? Para eso nosotros utilizamos diferentes tipos de ortésicos, ya sea resinas, gel, que son para guiar la uña, ¿ya? También esto se utiliza como, en el caso de la onicomicosis, se utiliza para ayudar a la estética y ayudar a la autoestima de la persona, porque a muchas de las personas les cuesta mostrar sus pies y en verano es muy común, no quieren mostrar los pies. Entonces nosotros hacemos una reconstrucción de la uña con estos tipos de productos y hacemos una uña falsa en teoría, ¿ya? Pero la reconstrucción unguial tiene muchas funciones en sí. Una es la de proteger el dedo, porque cuando hay una onicomicosis se pierde la uña y esta uña falsa que nosotros ponemos protege el dedo, protege el lecho y ayuda en la fase de despegue. Correcto. Cuando uno camina. Antes de ir a la parte donde estás tú, Joana, donde vamos a ver cómo es el procedimiento. Víctor nos quiere explicar algo acá en el mesón, antes de que nos vayamos junto a Joana. Mientras Joana, voy haciendo una uña ahí, vamos a mostrar cómo se hace una uña. La verdad es que para que todas las personas en su casa sepan que esto es algo común y los podólogos estamos para poder ayudarlo en estos casos. Muchas veces uno se complica, le da vergüenza mostrar sus dedos, pero es algo que es muy común en sí y hay hartas opciones de tratamiento. Ya sea como en el caso de la onicocriptosis, como mencionaba Joana, o de los hongos de la uña, tenemos opciones. No sé si se ve. Acá, por ejemplo, tenemos lo que va a hacer Joana ahora. Esta es una reconstrucción unguial. En este caso, este dedito está simulando a una persona que no tenía la uña o estaba atrofiada y se hizo en sí una uña para poder darle forma al dedo, como decía Joana, para poder que el dedo no pierda su forma y la uña pueda crecer bien. Puede ser por varios motivos. Puede ser para algo estético, para poder ir a una fiesta, ir a la playa, sin problemas. Esto es sin dejar de lado el tratamiento de la onicomicosis. Correcto. Hay que seguir con los medicamentos orales o los medicamentos locales que esté usando, pero es totalmente para poder que sea más estético. Adicionalmente a esto, los podólogos hacemos muchos tratamientos. A veces se cree que la podología es solamente irse a cortar las uñas, sacarse las durezas, pero no. Hay un abanico de cosas desde las plantillas ortopédicas, el encarreglamiento de uñas. Acá tenemos otras cosas, por ejemplo, que nos van mostrando cuando están estas uñas encarnadas o están involutas. ¿La has visto cuando están así como involutas en la piel? Podemos ir haciendo diferentes tratamientos para levantar la uña y esta lámina no tenga esa curvatura tan pronunciada. Correcto. Por lo tanto, podemos ir haciendo que la uña crezca en forma normal y no se encarne. No se encarne. Es algo común. ¿Vámonos para acá? Mira. Vamos al laboratorio. Para ver un poquito lo que está haciendo Joana. Y tú nos puedes contar un poquito, Joana, quizás lo que estás haciendo aquí directamente. ¿Te parece con Jessica? ¿O cuál es el procedimiento? Mira, primero que nada, generalmente acá nosotros vemos una uña, que es una uña involuta. ¿Ya? Se genera un ángulo. Entonces, generalmente nosotros podemos utilizar estos tipos de productos para hacer como una guía en sí y abrir el surco y la uña pueda crecer en forma libre hacia adelante. Generalmente este tipo de uña tiende a incrustarse. Correcto. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos utilizar este tipo de tóxico, este tipo de resina, para hacer como un, se llama puente. Que hay puentes que son blandos, rígidos, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Es para abrir el surco y abrir el camino a la uña para que pueda salir de manera normal. ¿Entienden lo que puede ser? Sí, sí. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros, más que nada, es como simulando de que aquí no existe uña. Y la persona quiere una reconstrucción estética. ¿Ya? También hay productos que se pueden utilizar en pacientes que tuvieran una onicomicosis. ¿Ya? Y esos, por ejemplo, acá lo que yo voy a usar es una resina. Pero también tenemos un producto súper innovador, que no quiero mostrar la marca en realidad. Pero es un gel que viene, es un gel medicado. Que viene con cotrimazol. O sea, se podría usar en una uña que está contaminada. Cotrimazol, que es justamente para atacar el hongo. Sí, pero en este caso, el medicamento que trae el gel no es para tratar el hongo. ¿Para qué lo usan? Sí, es en sí para darle estabilidad al producto. Pero adicionalmente, al gel, a la uña de gel que se haga, hay que usar el tratamiento, en este caso, antimicótico. Sí. Entonces, la idea es que todos sepan, a lo largo de Chile, ¿cierto? Que existen formas, hay tratamientos que están disponibles. Hay un podólogo ya distribuido en todo Chile, de Arica, Punta Arena, literalmente. Y más lejos, incluso. En Isla de Pascua, en todos lados están. Y las personas pueden acudir al podólogo buscando una solución. El problema es que una vez se dice, esto no tiene solución, y siempre hay solución. Siempre hay una solución. Tú nos has mostrado un montón de alternativas, incluso para distintos problemas que puede tener la uña. No estamos hablando solamente del hongo, ¿no es cierto? De la unicomicose, sino que otros problemas de forma, de tamaño, ¿no es cierto? De la uña que, de repente, a la gente no les gusta o tienen problemas, de repente, con eso. Incluso hasta con el calzado. ¿Qué estás haciendo ahora ahí? Aquí, lo que uno hace es aplicar este producto sobre la lámina, que se va a solidificar súper rápido. Y lo que hace uno es reconstruir la uña, ¿ya? O reconstruye la parte de uña que falta o la porción de uña que falta. Porque si nos falta una porción de uña o nos falta la lámina, el dedo pierde la forma. ¿Ya? Y aparte de eso... Tiene un color como resina. Sí. Es acrílico. Es un acrílico. Es una resina. Entonces, nosotros podemos dar la forma que nosotros queramos. Y en sí, proyectar la uña hacia adelante. Que es la porción de uña que falta. Ah, incluso tú... Exactamente. Yo puedo remodelar. Oye, es un arte... Sí. Es el arte de la uña. Ahora, en conjunto con esto, no es llegar y hacerlo. Uno no... La persona no se lo va a hacer solo. Sí. Y el podólogo, adicionalmente, a reconstruir la uña, evalúa, ¿cierto? Y deriva al médico en este caso. Porque lo más probable es que si una persona tiene problemas en su uña, necesite plantilla ortopédica, ¿cierto? Para hacer el estiramiento de los dedos. También el zapato que tiene que usar, ¿no es cierto? El tema de los tacos, el zapato que no se ha usado adelante, un montón de cosas que van desde el punto de vista ortopédico. Muy importante. Sí, la ortopedia es lo más importante. Sí, muy importante. Lo otro es lo que hablábamos y hacemos énfasis también de... ¿Por qué se adquiere o por qué tienes el hongo? Entonces, también el tema del cuidado del pie, todo lo que es la higiene del pie, es súper importante. Y, obviamente, si es una micosis que está en la uña, tiene que tener un tratamiento médico, lo da el dermatólogo que tiene medicamento. Y también, obviamente, hay cremas hoy día que pueden ayudar también a... Y que ayudan, obviamente, a sacar la micosis interdigital. Ahora, tú estás ventilando ahí para que esto vaya secando, ¿no es cierto? ¿Ahora cuándo? Hay diferentes técnicas de aplicación. Porque, a lo mejor, esto lo va a ver el paciente común en la casa, ¿cierto? Pero también vamos a tener que hay podólogos que están evaluando esto, ¿ya? Y dentro de eso hay diferentes tipos de aplicación. Está la técnica de la perla, está la técnica de trabajo en directo. Nosotros podemos trabajar... ¿Me prestas ese molde que está ahí? ¿Voy para allá? Va para allá, va ágilmente para allá. Ágilmente, eso. ¿Cuánto demora en secar? Esto demora alrededor de 1, 2, 3 a 4 minutos y a unos 10 minutos ya está súper sólido. Después, nosotros trabajamos sobre este molde, sepule. Por ejemplo, este. Hay técnicas que son en directo, que uno trabaja sobre el dedo, como lo que hice yo. Correcto. Y técnicas indirectas, donde yo tomo el molde del dedito en sí. Y puedo recrear una lámina un guial igual a la del otro dedo. Porque, generalmente, tenemos problemas de desigualdad de porte, de tamaño, y las personas quieren llegar a esto, a la perfección. Exacto. Nosotros queremos llegar a la perfección. En este capítulo vamos a llegar a la perfección, pero vamos a una pausa. Pues tenemos que esperar que seque. Esto es como un futbolista. Futbolista, típico. Hacemos la pausa, sigamos nosotros. Y de vuelta, les voy a mostrar cómo va quedando esta uña reconstruida. Pausa y volvemos. Y volvimos. Y volvimos ya con una uña que está en proceso ya francamente secado. ¿No es cierto, Johanna? Ya esto está polimerizado. Tomo la estructura, la forma del dedo. Y procedemos al pulido en sí. Y hacer los últimos retoques del procedimiento. En este caso, Johanna le da la forma a la uña. Y después de eso, uno puede aplicar, si quiere, un brillo, un esmalte en simicótico, lo que uno lo quiera. En este caso, la uña en sí, la reconstrucción se hace para darle la forma al dedo. Uno pierda la forma de la uña, los surfos que mencionaba Johanna delante. Entonces, tiene espacio para poder crecer sin problema de poder encarnarse. Claro, para que no se vuelva a encarnar la uña. Entonces, si la uña va creciendo por un canal, ¿no es cierto? Y ya le están haciendo ahí una forma definitiva. Ahora, pregunta. En la medida que la uña va creciendo, se va perdiendo este acrílico que está arriba, ¿no es cierto? Se va cortando. No es que hayas que sacarlo después, ni nada de eso. No, no, no lo va cortando como un corte de uñas normal. Se va puliendo con la lima, como lo está haciendo Johanna ahora. Y esto, como menciono, es algo totalmente accesible. Todos los podólogos en sí lo saben hacer, lo pueden hacer. Así que pueden acudir para que ellos les ayuden en esto. Que es algo totalmente del área podológica. Más que estética, es un tema de salud. O sea, sirve para corregir, para hacer una rehabilitación onicodactilar. Eso es, es rehabilitar el dedo en sí, que ha perdido la forma. Se cambia el tratamiento, esto se cambia cada 20 días, ¿ya? Porque también en un paciente sano que no tiene una onicomicosis, sí podría aparecer una onicomicosis, ¿ya? Entonces uno tiene que ir revisando periódicamente. Ah, lo tienes que ir cambiando. Sí, se va cambiando. Y el tratamiento puede durar de 3 a 6 meses, pero se cambia o se vigila cada 20 días. Ya, o sea, cada 20 días control chiquillos para esto. Ahora, tú me decías que sobre esto se puede abrillantar la uña, se pueden... Sí, se pule la uña, se le da la forma. Uno le da brillo con diferentes tipos de fresas, que son las que nosotros utilizamos. Ay, muestra, mira, muestra si la puedes levantar ahí. Esta es una fresa de cerámica, ¿ya? Una fresa de cerámica. Y sirve para pulir y devastar. O sea, en el fondo sería gastar esa lámina, que a lo mejor está engrosada en el caso de un hongo, o si no, darle una forma a la uña en sí. Correcto. Se ocupan diferentes tipos de fresas. Esto, por ejemplo, es una fresa de canales, que me sirve para limpiar el canal y hacer el canal de la uña. Y otras que son básicas de pulido. Ah, perfecto. Hay diferentes tipos de fresas. Correcto. En el caso de acudir, ya sea a un podólogo o a una persona que va a hacer este tratamiento, siempre es importante el material estéril. Yo he visto que siempre se menciona, porque uno puede llegar con su uña sin un hongo y lo puede adquirir. También con la piel. Muy importante. Entonces, todo el material tiene que estar estéril. Ah, mire, está poniendo el la... Es una laca protectora. Correcto. Y así nosotros ayudamos un poco a la estética, pero lo principal es que estamos ayudando a la rehabilitación, unicodactilar del pie. Pues interesante aprender con ustedes más sobre el tema de la podología. La podología es un mundo que cada vez se abre mucho más. Hay muchos tratamientos. Víctor, agradecido por estar hoy día con nosotros. Jessica, gracias por estar hoy día también con nosotros y también Giovanna. Y conocer un poquito más de ustedes, donde la gente los puede ubicar o contactar directamente. Nosotros estamos en Viña del Mar. Vamos a estar trabajando ya desde marzo en Viña, ¿cierto? Ahí vamos a estar atendiendo. Ahí vamos a estar instalados, si Dios quiere. En Viña del Mar instalados. En Viña del Mar. Ahí, así que vayan a la playa, nos van a ver. Los esperamos allá todos. Y nos pueden ubicar ahí en Facebook, en el Facebook de Giovanna, Giovanna Augusto. O tenemos una página de Facebook que se llama Camina. ¿Camina? Camina. En Facebook. Camina, sí. Camina, listo. Camina. Sí, también. No sé si podemos ver el número de Jessica, porque trabajamos en conjunto, entonces ella puede ayudar a la gente de Santiago, acá, orientarla y todo. ¿Y cómo contactan a Jessica? Bueno, a mí en WhatsApp. ¿En su WhatsApp? En WhatsApp es el 999749, perdón, 97947796. Ahí está. Perfecto. Ahí está en Santiago. Sí, está en Santiago. Sí, tenemos sucursal en Santiago, la casa más chica y en Viña del Mar con estos chiquillos de Camina. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muy interesante aprender de la podología. También importante que cada vez que usted ponga sus pies en manos del tratamiento de un profesional, sea un podólogo que esté acreditado, que esté certificado, que esté titulado. Cuidado, porque hay personas que están ejerciendo esto de manera, yo diría, ilegal, ¿no? Sí, como en todas las profesiones. Sí, y lamentablemente se paga caro, porque los pies son importantes, más si usted es diabético. Cuidado. Hacemos la pausa y ya volvemos junto a ustedes. ¡Gracias!